Cerca de las 8 de la noche, atendió por fin a los medios reunidos, pocos por cierto en el salón Aurora Jiménez de Palacios, limitándose a responder cuatro preguntas previamente asignadas, digámoslo así. Gloria Trevi se consideró una sobreviviente y negó ser víctima y victimaria, como algunas personas le han señalado a lo largo de su carrera. Es Gloria Trevi. Ninguna de las personas que estuvo en esa situación es víctima y victimaria, no lo puede ser. O sea, cuando tú llegas siendo menor de edad, para empezar, aunque hayan habido algunas que hayan llegado mayores, pero cuando llegas a una situación siendo menor de edad, no creas que los años te hacen más fuerte, más inteligente o más resiliente cuando estás en manos de una persona que destruye tu autoestima, tus valores, tu fuerza, te separa, te aleja de la familia y te explota laboralmente. Eso incluso va para toda la gente, para hombres, para niños, o sea, para niños que son sustraídos de sus casas y llevados a hacer cosas que jamás hubieran hecho, si no hubieran sido adictronados, adoctrinados y hubieran sido obligados por el miedo y por muchas circunstancias. Entonces, esas personas no pueden ser vistas como victimarias. Asimismo, Gloria Trevi reflexionó sobre haber conocido a Sergio Andrade. No siento en ese momento que haya sido una coincidencia que yo me bajara de un camión y me encontrara Ricky Luis, que luego me llevó con Sergio Andrade, para que yo me convirtiera en una artista, en Gloria Trevi. Siento que eso sucedió para que yo estuviera aquí en esta noche, compartiéndoles y abriéndoles el corazón de una mujer como cualquier otra. Bueno, ¿qué pasó? Por lo que muchas mujeres, millones de mujeres están pasando en este momento. Y no creo en las coincidencias, sino en las diocidencias. Bueno, Gloria Trevi también expresó que si esta ley hubiera existido cuando ella tenía 15 años, pues no habría pasado por lo que pasó. Cabe destacar que al inicio de su intervención, Gloria Trevi dedicó unas palabras de apoyo a la población del puerto de Acapulco. Con esta información estamos iniciando el día de hoy. Yo soy Javier Poza, me da mucho gusto tener la fortuna enorme de saludarlos. A través de la información.